Así que vente, vente ya, porque ya no me importas más Así que vente, vente ya, porque ya no me importas más DJ Grone Flow Inspiración y ritmo El Esqueleto Y su grupo Sofío Se Swans 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 Si me hubieras escuchado Mi amigo, amada mía Si me hubieras dejado tanto Por tanto que te entenera No estarías sufriendo así Porque siempre te dije la verdad No estarías sufriendo así Porque siempre te dije la verdad No estarías sufriendo así Porque siempre te dije la verdad No estarías sufriendo así Porque siempre te dije la verdad Zapatías 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 y rumbo Siempre va conmigo Oye, en el estor John Salas DJ Grone Flow Así que vete, 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 vete ya Porque ya no me importas más Así que vete, vete ya Porque ya no me importas más Tienes una Tienes una Y a bien estudios Siempre innovando Y con nuestras pieles Composibles de siempre De corazón de Guayabamba Corazón ¡Sí! 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 José Neira Y Edwin Neira Un solo sentimiento Para ti Perú Cuando me vi Cuando me tomo Siento el color Aquí en mi pecho Cuando me vi Dice que Lo que decía Ay, no es cierto Que me bailabas cada vez Cuando te daba la gana Que me andabas como un tonto Y yo nunca me di cuenta Y me engañabas cada vez Cuando te daba la gana Que me andabas como un tonto Y yo nunca me di cuenta Vas a fallar Con todo lo que me hiciste Te descansaré Hasta yo verte su pelo Si lloraré Porque ya no soy de tierra Pero el tiempo Sanaré mi tormento Por algo será Dios lo quiso así Tú no naciste Para mi vida Sé que tocaré Alguien especial Que me olvidar Que me olvidar Que me recuerdo No imaginas el dolor Que te causaste Cuando te tiempas Esa es una parte de inspiración Él es cabrido El sabido sensual El sabido sensual Voz y sentimiento Son de Dios para ti Joan Salas, DJ Grone Flow Siento un dolor aquí en mi alma Mi corazón me está sangrando Siento un dolor aquí en mi alma Mi corazón me está sangrando Traiga licor, traiga cerveza Quiero sacarla de mi cabeza Traiga licor, traiga cerveza Quiero sacarla de mi cabeza Si se marchó y me ha dejado Pues esta pena me está matando Si se marchó y me ha dejado Y después esta pena me está matando Quiero licor para olvidarla Si nunca tuviera otra cerveza Quiero licor para olvidarla Si nunca tuviera otra cerveza Quiero licor para olvidarla Quiero licor para olvidarla Pone Flow John Salas DJ Grone Flow DJ Grone Flow Hoy quiero tomar Para olvidar Es por culpa de un amor Es por culpa de un querer Que se me fue No vuelvo a amar Amigos, traigan cerveza Que hoy la olvidaré Que hoy la borraré No puedo amar No vuelvo a amar Porque se fue Si yo la mamá tanto Solo me quedaré Solo me marcharé No puedo más No vuelvo a amar Porque se fue Si yo la mamá tanto Solo me quedaré Solo me marcharé No puedo más No vuelvo a amar Tomaré 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 Pero olvidaré De ti O la mujer Son de luz para ti Porque tú fuiste Mi primer amor Ven y cae el sol Porción de Serás tú Palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba DJ Grone Flow Y esto es DJ Grone Flow ¡Suscríbete! 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 DJ Grone Flow De mi corazón ¿Cómo quieres que te olvide amor? Si cada día te quiero más y más ¿Cómo quieres que te olvide amor? Si cada día te quiero más y más Tú prometiste quererme Quererme por siempre Tú me enamoraste con caricias Y besos en tu boca Tú me dijiste que nunca Que nunca me dejarías Tú me dijiste un gran sueño de amor Yo creí en tus palabras Mi mirada me engañó Y ahora me dejas solo Sin tu amor Yo creí en tus palabras Mi mirada me engañó Y ahora me dejas solo Sin tu amor Sin tu amor DJ Grone Flow John Salas DJ Grone Flow Estoy pensando en ti Estoy sufriendo por tu amor En mi corazón No puedo más Resistir esta pasión de amor Estás en mi sangre En mi corazón Con mis penas Estás en mi corazón Con mis penas Vuelve a mi lado Por favor Te lo pido Por este amor Que sin ti me falta el aire Porque te amo Vuelve a mi lado Por favor Te lo pido Por este amor Que sin ti me falta el aire Porque te amo Palmas 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 arriba John Salas DJ Grone Flow DJ Grone Flow Yo no sé por qué te amo tanto Mi sentimiento es demasiado fuerte Por ti, por ti Chica, hermosa, corazón Mi corazón se enamoró De ti, de tu amor Tus ojos me miraron Hicieron que mi alma Tiemblé de amor Y hoy ya no estás Suspiro cada momento Por tenerte junto a mí Yo te amo, amor Yo te amo, amor Solo quiero, solo quiero estar con vos Solo quiero, tan solo quiero tu amor John Salas DJ Grone Flow 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 Crystal Juntos Juntos lan